Con relación a los conflictos sociales, Felipe Quispe, el limánico, responsabiliza a Camacho y Pumari de las muertes. Claro, por la convulsión, por lo que ha habido mucha sangre, nuestros hermanos han sido ejecutados allá en Sencata, como también en Sacaba, algún día tienen que ir a la cárcel. Tiene que haber justicia, pues. Toda una vida nos han matado. Desde que han llegado los españoles, en Cajamarca, en 30 minutos, a 10.000 personas se han matado. Con la Biblia en la mano, con la cruz en la mano. Y esta vez igual han manejado la Biblia, porque la Biblia no se maneja así por así. Porque la Biblia no dice, pues, matarás a tu prójimo, sino dice, no matarás, ¿no es cierto? No mentirás. ¿Cómo entre ellos se van a matar, pues? A ver, ¿quién puede creer eso? El ministro de Defensa, el señor López, dice, ah, le dije a Sonatis para unir un cartucho. Qué mentira, qué tipo de gente nos maneja en este país. Es bien doloroso, tenemos que darnos en cuenta por sobre eso, ¿no? Yo voy a seguir hablando, voy a estar contra este gobierno maldito. Gracias. 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 Gracias.